Ya son tres días de intercambio de declaraciones entre Xochitl Galvez y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, por el tráfico de armas y de fentanilo en la frontera México-Estados Unidos. Hoy Claudia Sheinbaum entró al debate. Me parece una falta de respeto criticar a una institución como la Marina. Primero, sin pruebas. Y segundo, yo creo que tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional son instituciones muy reconocidas por el pueblo de México, también la Guardia Nacional. Y para poder crítica, en cualquier caso, pero en particular a estas instituciones, yo creo que hay que tener pruebas antes que nada. Xochitl Galvez siguió en el tema. ¿Ha tenido garra sucia, candidata, o está el Estado mexicano participando para favorecer a su adversaria? No, pues veanle al presidente metido ahí hasta me echaron al secretario de la Marina y cree que me voy a intimidar. Pues no, no hay manera. El señor, yo tengo todo el respeto para los marinos, todo el respeto, pero los pusieron a hacer cosas que no son de su competencia, de su experiencia. Y es lógico que haya un tiempo de aprendizaje. Y es lógico que siempre va a haber corrupción. Tres días ya con el tema. Desde Viena, en Europa, donde se llevó a cabo la reunión de estupefacientes de la ONU, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó para luchar unidos contra las drogas sintéticas, en especial otra vez el fentanilo. Unidad, insiste el secretario de Estado de los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes del Magisterio en Campeche. Ahí explicó sus propuestas en materia educativa, las dividió en educación gratuita para todos los niveles, ampliar las becas, reforzar la infraestructura educativa, ojalá, y garantizar salarios justos a los maestros. Dijo que quiere ser recordada como la presidenta de la educación pública. Xochitl Gálvez estuvo en Saltillo, se reunió con la militancia priista y con organizaciones juveniles. Ahí detalló propuestas. Dijo que es necesario recuperar las escuelas de tiempo completo y aseguró que en el sexenio más de un millón y medio de estudiantes dejaron la escuela y por primera vez en la historia se ha reducido la matrícula escolar con un gobierno. Jorge Álvarez Maínez estuvo con estudiantes de La Salle, de Morelia. Dijo que los jóvenes dejan la escuela porque tienen que irse a ayudar a sus familias, ayudarlas económicamente, y por eso propuso cambiar el modelo educativo para que los estudiantes aprendan desde secundaria cómo trabajar y producir para que sus familias vean el estudio como una oportunidad. Gracias.